Saludos para todos los amigos televidentes de Global 80 de Claro en la República Dominicana 1080 Claro Internacional 646 para todo el territorio norteamericano Estamos en Roku, también en Roku, usted nos puede sintonizar Estamos a través del stick de Amazon, el stick de Amazon, entiéndase el palito Ahí estamos nosotros también, agradecidos de que nos permitan la entrada en sus hogares a esta hora Y nosotros más que agradecidos de que el Padre Poderoso Dios nos haya dado la oportunidad de poder compartir con ustedes en este preciso momento Desde la República Dominicana para llevarle todas las informaciones fresquecitas Todo lo que se ha estado produciendo a nuestro alrededor, tanto en la República Dominicana como en gran parte del mundo La noche de ayer jueves, 5 de enero, 2023 Se entregó a las autoridades el nombrado Bimboli Bimboli, este muchacho sindicado por las autoridades como otro de los participantes De la muerte del segundo teniente de la Fuerza Aérea de la República Dominicana Carlos Marte, en un tiroteo ocurrido en el callejón Los Perros de Villafaro Ahí en ese callejón, en el callejón Los Perros de Villafaro Además se le acusa de herir de balas a tres civiles Se trata de Stalin Acevedo García, quien junto a Alejandro García Soto Alias Macuto, de 29 años Son señalados por la policía como los autores del crimen La abuela del detenido pues lo entregó a las autoridades anoche Y pidió que se les respeten sus derechos Además de entregar también el arma homicida Se les respeten sus derechos Como ellos no respetaron los derechos de los demás Porque ellos para cometer el hecho no respetaron los derechos de nadie Ni del segundo teniente, Carlos Martes Pero tampoco de los tres civiles que fueron heridos No se les respetó Pero ya está en manos de las autoridades este muchacho Que se entregó anoche, vuelvo y reitero A las autoridades en la República Dominicana Y ya la justicia pues tendrá la oportunidad de juzgarlo Y entenderán ellos que le corresponde por el hecho de este asesinato A un hombre de la Armada en la República Dominicana De las Fuerzas Armadas En el área de la Fuerza Aérea Como era este segundo teniente, Carlos Martes Por otro lado